El nuevo Game Boy Advance SPI presenta una nueva pantalla luminosa integrada para que también puedas jugar en oscuridad Tiene un cargador de batería integrado Juega todos tus videojuegos favoritos del Game Boy Advance Y es compacto, así que está listo para ir a donde quieras El nuevo Game Boy Advance SPI